Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y ando bien contento porque me trajeron rosales. Ay, me regalaron estos bellos rosales ahora en Navidad. Les dije a todas las personas queridas que invité a mi fiesta navideña que por favor me trajeran rosales. Y mira, me trajeron rosales. La familia me trajo rosales, entonces estoy muy contento con ellos. Ahorita te los voy a enseñar uno por uno, pero quiero que me acompañes a sembrarlos y preparar un sustrato. Recuerda que estás en la sección de los rosales porque a mí me encantan los rosales. Déjame saber si a ti también te gustan los rosales. Y no olvides compartirme tus dudas en la publicación, en la fotito que puse en el apartado de publicaciones del canal de Chuyito Jardinero porque voy a estar poniendo mucha atención a todas las preguntas que me escucho por ahí y próximamente haré un video contestando esas preguntas. Voy a estar sembrando en estas macetotas, las macetotas que tengo aquí. Recuerda que a los rosales les gustan las macetas grandes y ahorita lo que vamos a hacer es preparar un buen sustrato. Aquí voy a estar poniendo la tierra que va a ser tierra normal de jardín. Le voy a poner también un poco de hojarasca y perlita para que esos rosales estén bien contentos. Y bueno amigos aquí está la tierra, una tierra esponjoncita. Así es como le gusta los rosales que quede bien esponjosa. Ahora voy a traer las macetas y las vamos a rellenar para comenzar a sembrar los rosales. Ahora voy a sembrar los rosales mini. Mira qué bellezas. Amigos yo les dije que por favor me regalaran rosas en navidad porque a mí me encantan las rosas. Mira nada más qué belleza. Vamos a sembrar los rosales mini en macetas grandes también para que se hagan unos arbustotes. Y estas son las bellas rosas que me regalaron. Estas son mini, estas otras son de color rojo y por aquí tenemos una rosa splash de hermosa, hermosa, bella, bella. De dos colores. Esta también es una rosita splash muy muy bonita. Mira nada más qué belleza. Vamos a darles agua porque ya sabes que a las rosas miniatura les encanta el agua. Te muestro otros bellos rosales que están en flor. A pesar de ser invierno, las rosas mini siempre te van a dar flores. Estos rosales mini tienen poco tiempo conmigo, entonces por eso no están tan exuberantes, pero aún así las flores son bellísimas. Recuerda que seguimos trabajando para eliminar el hongo mildiu. Esto es bien importante que compres un antihongo especial para rosas en polvo. Yo lo estoy consiguiendo a través de internet porque en mi zona no he encontrado, pero es muy importante si tú quieres acabar esta plaga. Por acá tengo otro bello rosal de color rojo. Música 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 Y ahora lo que voy a hacer es acomodar las rosas y regar. Música 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 Estos rosales todavía no es tiempo de podarlos amigos, vamos a dejar que se desarrollen. Aquí estás viendo los nudos, los nudos son los que van a traer las nuevas floraciones y apenas van saliendo. En el caso de este rosal que es un rosal topiario porque tiene forma de árbol, vamos a dejar que se desarrolle lo más que se pueda y el año siguiente a lo mejor y lo podemos para comenzar a darles forma. La poda de los rosales es un arte amigos, hay que darles tiempo para comenzar a realizar podas, claro que vamos a hacer video de podas, pero lo primero es dejar que crezcan mucho. Es como cuando te cortas el pelo, pues tienes que dejar que te crezcan el pelo antes de comenzar a podarlo. Y como estos son rosales en maceta, vamos a dejar que se vuelvan muy grandes antes de comenzar a podar. ¿Para qué? Para producir muchas ramas y esa forma tan bonita de arbusto que nos gusten las rosas. Sobre todo los rosales que son rosales de té. En el caso de los rosales miniatura, esos son diferentes, la poda. Los rosales miniatura nunca se podan amigos, se les da despuntes. Se hacen despuntes, pero los despuntes es cuando el rosal ya está muy grande y que ya está muy descontrolado. Estos rosales son muy pequeñitos, no les podemos hacer un despunte todavía porque todavía no están grandes. Para eso deben desduplicar su tamaño o medir un metro de altura, ahí es cuando comenzamos a hacer los despuntes. Y esto nos va a tomar de dos a tres años. No creas que el rosal es rápido, no. El rosal es poco a poquito. Y ya cuando tenga ese tamaño, entonces sí ya podemos hacer podas. Lo que sí podemos hacer es cortar las flores secas o hacer despuntes, que eso lo hacemos muy a menudo. Para hacer el despunte, venimos y cortamos aquí abajo donde inicia lo que son los tallitos. Solamente cortamos lo que es la flor. Y esta flor la podemos hacer abono, la podemos descomponer para que se haga abono. Yo te aconsejo que la guardes. Y esto en otro video te voy a enseñar a hacer abono de rosas. Pero ahorita vamos nada más a cortar todos los botones marchitos. Si esta flor está en pleno sol, la flor va a durar menos. Para que la flor dure más, hay que ponerle una malla sombra. Esa malla sombra lo que va a hacer es que va a hacer que la flor esté más fresca y podamos disfrutar más los rosales. Esta rosa que tiene milio, también le voy a cortar ese botón porque es un botón que no va a abrir. Recuerda que los rosales siempre tienen milio y es muy difícil controlar las plagas. Así que no te pierdas mis próximos videos para controlar plagas de estos hermosos rosales. Yo soy Chuyito Jardinero, te mando muchísimos saludos y nos vemos hasta la próxima.